Además, amigas y amigos de los medios de comunicación, quiero informarles que según nuestras encuestas de salida, podemos decir que donde ya cerraron las casillas, ganamos muchas capitales y las ciudades más importantes del país. Entre las que están León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Morelia, Aguascalientes, Mérida, Veracruz, Oaxaca, Manzanillo, Bahía de Banderas, Guadalupe, Nuevo León, Ciudad Victoria, Cuernavaca, Taxco, Playa del Carmen, entre muchas otras ciudades que ganamos como Acción Nacional y en la coalición. Amigas y amigos, estamos muy contentos porque las principales alcaldías y presidencias municipales en nuestro país serán gobernadas por Acción Nacional y la coalición va por México. Enhorabuena por todos estos municipios y alcaldías. Gracias.